¿Qué es la Asamblea de la Asamblea? ¿Qué es la Asamblea de la Asamblea? La organización es la que tiene que ser la herramienta de los trabajadores, no solo en el trabajo sino también a nivel social, a nivel cultural y para la familia. Este mes ya se hizo, se terminó la primera parte de la demolición en el edificio de Chacabuco y ahora empezamos con la segunda parte. Un año, un año y medio va a estar ese edificio. Y ahora esta adquisición. Yo creo que se va sumando el esfuerzo, se va sumando el trabajo y sobre todo la administración que es Facundo depende de esta organización, de la que venimos demostrando, creo que año tras año, que es pura y exclusivamente para los trabajadores. Esto es de los trabajadores. La organización es para los trabajadores y es la herramienta fundamental para cada uno de ustedes. Hoy me toca estar al frente a mí, pero la obligación mía es felicitarlo. Esto es logro y es convencimiento de la gente. Porque está el bono que está firmado en la primera parte de negociación de Panitaya. Por eso la lucha que venimos dando, tanto en los accesos como en la justa nacional. Porque lo podríamos hablar mucho peor. Si nosotros miramos para afuera y cómo está la Argentina es un desastre. Entonces creo que esto mucho se debe a la conciencia de los compañeros, la conciencia de la gente, la conciencia de los militantes, que en los momentos malos se dijeron cuenta y entendieron que si no estábamos más unidos que nunca y nos peleábamos por la actividad. Y ahora, digo, a quedar mucha gente en la calle y me parece que hay mucha gente comprometida a seguir en esta lucha para seguir obteniendo un montón de conquistas que son las que vienen. Porque no nos vamos a quedar nunca. Y no nos vamos a conformar nunca. Ni con este 40.5 que es algo pedido y es lo que corresponde. Y que ojalá lo pudieran haber cerrado la mayoría de los compañeros trabajadores de todas las actividades. Así que, de mi parte, es el agradecimiento a todos, a mis compañeros, a todos los afiliados, a los compañeros, a los militantes, a Facundo, por haber confiado en su momento en nosotros para este momento de la actividad que se venía y para el mandato este que estamos llegando de dos años. Y para terminar decir que hay compromisos de esta parte y que el compromiso del año que viene tiene que ser el doble de esta parte y de la parte de todos. En lo personal agradecerle a todos mis compañeros de comisión directiva, el apoyo siempre brindado. Y como siempre, con una unificación, salimos para adelante con todo lo que ha sucedido. Y también, en segundo término, agradecerles a todos ustedes, delegados de excesos, que han sabido transmitir a los compañeros en las bases. En un año donde se han llevado puesto a más de la mitad de la clase obrera del país, que nosotros no hayamos perdido en ningún frente, es importante, lo tenemos que valorar. Y así como siempre se pide autocrítica, creo que también hay que autovalorarse. Y entender que si llegamos a este punto sin perder, en un contexto donde todos perdieron, es porque algo estamos haciendo bien. Y porque realmente esa enseñanza que nos dejó Facundo está creciendo y es una semilla que viene para adelante. Hoy cuando hacemos una movida de levantamiento de barrera, como decimos siempre, la levantamos desde las cataratas hasta el sur de la provincia. Y eso no es poca cosa. Y este gobierno que nos quiere llevar puestos sabe y es consciente de esto. Por eso la piensa dos veces. Y también anunciarles y contarles que así como ustedes pudieron cerrar un 40,5, hace muy poquitas horas pudimos cerrarlo también para las rutas nacionales. Yo creo que una de las cosas que más va a pesar, haciendo el balance este año de la organización, es la lucha. Y la lucha que se dio por los puestos de la vuelta. Pero si no tenemos lucha, si no tenemos conciencia, no podemos lograr nada. Con un 7% nos vas defendiendo los puestos de la URO. Creciendo como sindicato. Creo que si hay algo que sobrepasó de todo, es la lucha que vino este año. Porque es la conciencia de 12 años que se vino teniendo en el momento, en el peor momento de la actividad. Y por ahí el año que viene nos engancha de vuelta en esta situación, ¿no? En estar en un momento difícil. Pero al reino pasado por esto, después lo que venga, va a ser más de lo mismo. Porque el pecho se lo vamos a poner a todos. Gracias. Gracias.